hola amigos aquí les traigo una receta o algo que yo hago muy muy fácil este encontré estas mini wontons de cilantro con pollo en el cosco y entonces las voy a freír y ese es todo son wontons fritas ok entonces caliente una sartén con aceite suficiente para dorarlas y así las wontons vienen congeladas so miren como vienen se las muestro bien vienen congeladas y así les vamos a echar en la sartén aproximadamente 15 de ellas ok amigos entonces aquí están las eché a la sartén con aceite caliente tengan cuidado porque empieza a brincar y ahí las dejo dorar a fuego medio por un ratito ok aquí están mis wontons asegúrense de que les den vuelta para que no se les quemen y sigan aquí a fuego medio hasta que queden bien doraditas ya terminé ya están doraditas ahora nomas es a servirlas si ustedes gustan las pueden poner en un platito con una toallita para que se vaya secando todo ese extra aceite antes de comérselas estas wontons las pueden acompañar con la salsa que ustedes les gusten puede ser picosa puede ser este sin picar como por ejemplo miren aquí tengo la salsa soya es pura soya aquí tengo oyster sauce salsa para freír y aquí tengo este sesame aquí tengo también a este este es como un aceitito de semillitas no me acuerdo cómo se llama las semillas ahorita pero es sesame seeds y luego aquí tenemos teriyaki si ven teriyaki entonces yo escogí teriyaki para echarles ahorita todas estas también las pueden utilizar para cocinar la verdad es una delicia bueno ahora a gozar de esta deliciosura muy bien amigos entonces éste son semillitas de ajonjolí sesame seed es aceite de semillas de ajonjolí sabe delicioso se lo recomiendo para hacer una pasta al rato les doy una receta como hacer una pasta bien rica con eso bueno entonces a estas las pueden acompañar también con verduras las pueden acompañar con arroz blanco con un repollo bueno hay muchas maneras de hacerlas ok amigos entonces así fue como quedaron estas montones vamos a probarlas mire yo tengo mis palitos tan ricas estas son de cilantro con pollo son muy sabrosas miren mis palitos esos este me los trajo una amiga cuando fue para allá para europa tan riquísimas bueno espero les haya gustado este vídeo y síganme para muchos más vídeos